Mi alma te llama Tú eres la luz de mi primavera De mi primavera Ay, ay, ay Tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami Tú eres mi cielo, mi luna Mi única fortuna Ay, bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco 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 Choco, 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 ch Mami, escúchame mami, mami, mi corazón, las palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no ves, no mami, mami, tú eres, ay mami, ay mami, tú eres mi alma. Mami, escúchame mami, tú eres mi alma. Mami, escúchame mami, tú eres mi alma. Te llama, te llama, papito, 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 dame, 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 tú eres mi alma. Choco, 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 ch Me Sala Chocolata, Mami Sala Chocolata 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 Sala Chocolata Mami